Esta bebida trata un montón de enfermedades, incluyendo la diabetes, presión alta y la mala circulación. Si estás cansada de probar recetas y tratamientos como pastillas que no te han dado resultados, este remedio puede ser la respuesta a problemas como la diabetes, la mala circulación, la hipertensión, el hígado graso, trastornos digestivos, mareos, anemia, náuseas y muchas otras dolencias más. Además de que es también bien conocido por combatir el cáncer y evitar problemas cardíacos. Te animamos a compartir este video con tus seres queridos para que ellos también se beneficien de esta poderosa bebida. El primer ingrediente que utilizaremos es el clavo de olor, conocido por sus propiedades medicinales, que nuestros antepasados lo aprovechaban mucho. Esto les ayudaba a evitar muchas de las enfermedades comunes de hoy en día. El clavo de olor es eficaz para reducir los niveles de azúcar en la sangre, eliminar el colesterol malo, mejorar la circulación, controlar la presión arterial y promover una salud integral. También incorporaremos las hojas de laurel. El té de hojas de laurel es beneficioso para el corazón y los vasos sanguíneos debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Este té ayuda a disminuir el colesterol malo y aumentar el bueno, contribuyendo a la prevención de enfermedades cardiovasculares como infartos y derrames cerebrales. Además, es especialmente útil para quienes padecen diabetes, ya que regula los niveles de azúcar en la sangre y combate la obesidad. Por último, añadiremos cúrcuma en polvo. Diversos estudios indican que la curcumina presente en la cúrcuma mejora la sensibilidad a la insulina y facilita la absorción de la glucosa en los tejidos, lo que contribuye a mantener niveles saludables de azúcar en la sangre. La cúrcuma es conocida en la India por sus propiedades medicinales, siendo un potente antiinflamatorio, antiséptico y antioxidante, que además favorece una circulación sanguínea adecuada. Para preparar esta bebida, vamos a agregar todos los ingredientes antes mencionados en una olla. Y le vamos a agregar suficiente agua para ponerlo a hervir durante unos 10 minutos. Si realmente quieres ayudar a tus amigos y familiares a mejorar su salud, invítalos a ver este video. Estoy seguro de que te lo van a agradecer. Este poderoso remedio, hecho con ingredientes naturales, económicos y fáciles de conseguir, y tiene un impacto positivo en tu salud, ayudando a reducir el exceso de azúcar en la sangre, como te lo mencionamos anteriormente, lo que puede eliminar problemas como la diabetes y la mala circulación. Se recomienda tomar una taza de esta bebida tibia en ayunas durante 10 días consecutivos. Luego, descansa una semana y repite el tratamiento por otros 10 días más, para que así puedas aprovechar todos los beneficios que te mencionamos anteriormente. Que Dios te bendiga, nos vemos en un nuevo video. Chao. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales, con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos.